Bueno, ahora es 15 de junio y estamos en el río celebrando mi cumpleaños con mi familia, mis hijos. Digan hola. Hola. Hey, Alexis. Dí hola. Hola. Y ahí está mi esposo pescando, dice. ¿Ya agarraste? No. Y aquí está el niño. ¿Cuándo se siente? ¿Están felices? Sí. No. 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 Silen.